Justi Saoquillo No te vayas Quiero volver a empezar Quiero tenerte muy cerca A tu lado despertar Quedarme siempre a tu vera Ver mi sueño realidad Niña ven escúchame No hay tiempo que perder Tu no te vayas Mi niña tu no te vayas Te necesito a mi vera Contigo fue verdadera Esta historia de amor Que fue solo de dos Que te echo de menos Si te estoy perdiendo No se que paso Por culpa de mi celo Yo me siento solo aquí Por querer cortar tus alas Y que seas para mi Te pido que me escuches Un momento por favor No quiero que te vayas Me matas el corazón Tú no te vayas Mi niña tu no te vayas Te necesito a mi vera Contigo fue verdadera Contigo fue verdadera Yo me estoy perdiendo Sus suspiros al besar Me dejaban sin aliento Quiero que te vayas Quiero que vuelva Quiero que vuelva otra vez El aroma de tu piel Tus besitos de miel Tú no te vayas Tú no te vayas Tú no te vayas Perdida Esta historia de amor Que fue solo de dos Que te echo de menos Si te estoy perdiendo No se que paso ¡Gracias!